Subiste una foto pa' que te vea Y alquile, mami, tu siesta bien buena Y hay que hacer hoy Pa' ti tengo la cartera llena Te borro de la marca que tú quieras Eres un bombón Te va a encantar mi fragancia Vuelo a problemas, critimo ta' cara Ya te quiero ver, bitch en el motel Bebé Lucifer Hoy no llegarás a casa Voy a robarte y si es una amenaza Bebé dime quién te eriza la piel Cómola otra vez, otra vez Y dime quién, chiquitita Subiste una story pa' que la vean Y al que conteste sabe me la pela Si el bueno soy yo Morena finita de piel canela Se duce, atrapa, tú eres la condena Carema, maldición Te va a encantar mi fragancia Vuelo a problemas, critimo ta' cara Ya te quiero ver, bitch en el motel Bebé Lucifer Hoy no llegarás a casa Voy a robarte y si es una amenaza Bebé dime quién te eriza la piel Cómola otra vez Otra vez Otra vez Otra vez aaa Lo O To Lo Ci Se Qué